Luego de varias semanas de enfrentamiento, Jefferson Farfán y Melissa Kluck llegaron a una conciliación. Ambos publicaron un comunicado en sus redes sociales, en los que indicaron que habían llegado a un buen acuerdo con el objetivo de proteger la tranquilidad de sus dos menores hijos. A efectos de preservar la tranquilidad e interés de nuestra familia, hemos decidido no ventilar más nuestras diferencias de manera pública, sea a través de medios de comunicación en radio y o televisión en señal abierta y o cable y o a través de redes sociales. Y por el contrario, hemos acordado manejarlo en estricto privado y a través de los fueros correspondientes. Tanto Melissa como Farfán desean evitar más comentarios sobre este delicado caso, por ello instaron a sus amigos y parientes más cercanos a no tocar el tema. Hemos invocado e instruido a nuestro entorno para que se respete nuestra decisión y actúe de la misma manera, absteniéndose de emitir comentarios y o expresiones que nos atañen y o se refieran directa o indirectamente a nosotros. Este último enfrentamiento entre el goleador del locomotiv de Rusia y Melissa empezó desde que la chalaca reclamó que Farfán no veía a sus niños, pues había vuelto a salir con Yajaira Plasencia. El papel de mis hijos tiene el derecho de estar con la mujer que él quiera. Yo no le tengo que elegir la mujer, ¿me entiendes? Él se tiene que sentir orgulloso de llevarla de la mano, lucirla. Y de verdad que ahora que me dicen, pucha, que ha vuelto y todo eso, bien, porque de verdad que en realidad él se merece una mujer como ella. O sea, que sean felices, que vivan su romance, su amor y ya. A mí me parece injusto de que él tenga tiempo para disfrutar, que lo puede hacer y que no se lo dedique a sus hijos. Entonces, si a él le molesta tanto que yo salga a decirlo, porque obviamente es su imagen, entonces que lo haga, que me calle la boca y que cumpla. Pero la pelea se tornó aún más complicada cuando los hijos de Farfán estuvieron ausentes en la alfombra roja de la película La foquita, El 10 de la calle. Doña Charo dejó en claro que Melissa Club fue la responsable. Farfán rompió su silencio y dijo que él esperaría tener a sus niños en esa noche tan importante para él. Yo quería que estén mis hijos, por cuestiones X no estuvieron, yo sé que ya no es decisión solamente de mis hijos. Entonces, ya no, 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 es complicado, es complicada la situación, ¿me entiendes? La polémica se encendió aún más cuando el abogado Jefferson Farfán reveló la cantidad que recibe Melissa Club por concepto de alimentación para sus dos pequeños. En el año 2019 solamente en el rubro de educación se gastaron más de 100 mil soles. En el tema de reposición de la salud más de 32 mil soles. En el rubro de recreación solamente en ese año se gastaron más de 5 mil, pero si sacamos la relación de gastos de recreación de los niños entre el año 2016 y el 2019, se han gastado más de 53 mil dólares. Eso es un montón de plata. Y a la señora Club, por gastos que ella ha tenido, se le han devuelto entre el 2016 y ahora casi 40 mil soles. Si a eso le sumamos los 8 mil dólares mensuales que se pagan única y exclusivamente por el rubro de alimentación, vamos a tener que ir a un montón de dinero. La respuesta de la empresaria nos hizo esperar. Ella recordó que esa cantidad fue acordada en una conciliación. Ese acuerdo fue ofrecido por ellos, lo redactaron con todas sus cláusulas, incluso el de confidencialidad, y estipularon por iniciativa propia hacerse cargo del colegio y otras cosas. Si le pedimos al juez saber cuánto gana al año, él no da ni el 1% para sus hijos. Por el momento, las aguas se han calmado para la familia Farfán. Esperemos que por el bien de los pequeños sigan tratando estas diferencias en privado.